Este es el desarrollo de nuestras novedades de hoy. Uruguay podría contar con una planta de producción de moscas estériles con destino al plan de erradicación de la mosca de la vichera. Lo anunció el director general de la Organización Internacional de Energía Atómica, Dr. Rafael Grossi, entrevistado por Charrua TV Agronoticias. El titular de la OIEA visitó la estación experimental Wilson Ferreira Aldunate, Las Brujas, de Iña, donde se desarrolló un intercambio con el presidente de la institución, ingeniero agrónomo José Bonica, y con el gerente general de la Comisión para la Erradicación de la Mosca de la Vichera, el ingeniero agrónomo Romeo Volonté. El jerarca del referido Organismo Internacional recorrió la unidad productiva de ovinos, donde fue informado de las acciones que desarrolla Iña en el plan de erradicación de la mosca de la vichera, donde fue informado por el director del programa de carne y lana de Iña, el ingeniero agrónomo Gabriel Chiapezoni, y por la investigadora de Iña, ingeniera agrónoma Eli Navajas, así como por integrantes del equipo técnico de la repartición. Al ser entrevistado por Charrua TV Agronoticias, el doctor Grossi se mostró contagiado por el entusiasmo que encontró a nivel institucional, productivo y gubernamental para resolver un problema que provoca cuantiosas pérdidas cada año a productores ganaderos, tanto de bovinos como de ovinos. Cuando presente a nuestro entrevistado al aire, mucha gente se va a preguntar qué hace el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, el doctor Rafael Grossi, en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, aquí en la Estación Experimental de Iña, en Canelones. Y le traslado la pregunta, ¿qué hace el director de este organismo aquí? Aprende, escucha, porque está trabajando acá. Parecerá raro, pero el Organismo Internacional de Energía Atómica tiene una histórica colaboración, cooperación con el Uruguay en general, con línea y con todo lo que se hace acá en materia de apoyo, utilizando tecnología nuclear, que para que la audiencia entienda no tiene nada que ver con la energía nuclear, no tiene nada que ver con las armas nucleares, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la aplicación de ciertas tecnologías, de irradiación y otras, para, por ejemplo, erradicar la bichera, para ayudar a que la producción agropecuaria pueda florecer sin este tipo de rémora, de lastre que tiene sobre el productor. Un ejemplo sería este, pero tenemos el dengue, el zika, el chikungunya, la mosca de la fruta, en fin, una cantidad de problemas que tiene la producción agropecuaria en general y que con técnicas nucleares de irradiación uno puede llegar a erradicar, con el potencial que eso significa para el productor. Y acá tenemos una cooperación muy, muy importante, histórica, pero más que lo histórico, con una proyección de futuro muy importante. ¿Por qué? Porque la bichera está quitándole al productor uruguayo por año más de 100 millones de dólares y a la economía uruguaya mucho más. Y en la región ni qué hablar. Entonces nuestra idea es potenciar un proyecto que ya existe, que se ha iniciado, pero que tiene un camino muy importante para adelante, para potenciarse, de tener un centro de irradiación acá, básicamente para que la gente entienda. Lo que hacemos es irradiar el macho para que suelto a la naturaleza, copule, no se reproduzca y la población del insecto estéril va cayendo, 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 hasta su erradicación. Así que eso es lo que estamos... En nuestros programas lo hemos hablado muchas veces, incluso con Romeo Volonté, que anda por aquí cerca. Y claro, nosotros le hemos dado la importancia que el propio productor le da, además, por esas razones que usted señalaba. Uruguay viene desarrollando un plan de erradicación de la mosca que produce esta parasitosis. Hoy, un poco enlentecida por la provisión de moscas. Volvió la parasitosis al lugar donde se produce la mosca o donde se desarrolla la mosca estéril, y hoy no tenemos cómo aprovisionarnos con la cantidad adecuada que se necesitan. ¿Qué caminos se pueden transitar para superar esta situación? Bueno, yo creo que la descripción suya es exacta. Acá lo que tenemos es un problema, que lo conocemos bien, que sabemos la dimensión que tiene y que sabemos cuál es la solución. Si no lo hacemos, es culpa nuestra, porque verdaderamente no estamos frente a algo que no tenga solución. Hubo un camino que se inició y que, en cierto modo, tiene una cierta continuidad, en la cual el Organismo Internacional de Energía Atómica, y cooperando con colegas en países de la región, trató de iniciar un proceso con socios en Panamá y en otros lugares, pero, naturalmente, ellos tienen sus problemáticas y sus demandas en esa región. Entonces, la intención que yo tengo, y vos nombrabas recién a Volonté, con el cual tenemos una sintonía total en cuanto a cómo abordar este problema, y mi idea, la idea de la OIEA, es generar un centro de radiación en el Uruguay, y poder también, quizá en un trabajo conjunto con los vecinos, en Argentina quizá, pero también basado aquí, crear también un centro de dispersión, trabajando con la gente de la Fuerza Aérea Uruguaya, si es posible, cosas que hemos hecho en otros lados, que no requieren una altísima tecnología, ni que tampoco requieren inversiones de cientos de millones de dólares. O sea, está al alcance nuestro. Lo que tenemos es que organizarnos de otra manera. Por eso, para mí era muy importante tener esta posibilidad de venir hoy para hacerme yo mi propia idea, para estar en contacto con el INEA, para estar en contacto con los productores, para ver cuál es el sentimiento de ellos. Entonces, la idea es esta. La idea es avanzar, continuar lo que ya existe, pero ver si podemos pasar algo que le dé autonomía al sector acá. Capaz que, tal vez, esta pregunta denote algo de ansiedad. ¿A cuánto estamos de que se pueda concretar un centro de producción de boscas estériles en nuestro país? Yo creo que podemos hacerlo en el plazo de un año. Si ponemos lo necesario, y acá sé que hay mucha garra, y lo veo, lo veo cuando converso con la gente, con los peones acá en el campo, con la gente que está con los animales, tienen una, casi diría, una impaciencia, que yo la comparto, porque me imagino que cuando uno ve al animal afectado por la bichera, que se le muere, cuando uno ve una actividad productiva que puede ser enormemente importante, que lo es ya, pero que puede ser tan importante para el Uruguay que está amenazada de desaparición, porque evidentemente si la ecuación no da, si el esfuerzo no da, ¿por qué seguir? Y esto sería un crimen que sucediera, porque las posibilidades acá son enormes. Entonces nosotros vamos a tratar, y por eso mi visita personalmente, porque uno puede leer, puede hacer una conferencia, ahora que tenemos la tecnología, por Zoom, o no sé cómo se llame, pero hay que estar, y hay que ver. Y yo lo que veo es que hay acá una, como usted decía, una gran ansiedad que yo también comparto, así que vamos a ver si le pegamos un fuerte empujón. Si el gobierno ayuda, que estoy seguro que lo hará, el OIEA, y vamos a tratar de buscar algún socio que nos dé también una mano, vamos a estar acá viendo este problema de otra manera, espero yo en poco tiempo más. Bueno, yo en nombre de los productores primero, de la población en general después, y en el mío propio como comunicador agropecuario, le quiero agradecer personalmente, por darnos bolilla, como se dice aquí, en el río de la Plata, y bueno, esperemos que en el plazo de un año, como usted ha dicho, tengamos esa solución, que le caerá como anillo al dedo a muchos productores y al país. No es imposible, no es imposible. Lo he hecho, por ejemplo, en el sector medicinal, acá en Uruguay, en el marco de esta visita, no es el tema del canal, pero sí es el tema de los uruguayos, porque tenemos que estar bien de salud. Entonces también es un tema de este canal. Entonces, evidentemente, lo hemos podido hacer, hemos traído, hemos anunciado un incremento muy fuerte de la tecnología de radioterapia para el Uruguay, así que si pudimos hacer eso, que es mucho más costoso, que exige una cantidad de esfuerzos en un nivel más sofisticado, esto sería imperdonable que no lo hagamos. Así que espero poder volver a verlo cuando tengamos el centro acá en Uruguay. Fui testigo de la explicación que le daban acerca del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. ¿Qué impresión se lleva? Bueno, me parece que Uruguay, que es un país que tiene en su ADN esto, no puede no tener un instituto de excelencia, de investigación, en el cual además a mí me seduce mucho ese modelo donde el productor está asociado, porque toda esta investigación y desarrollo no es ciencia pura, es ciencia aplicada, para que la producción sea mejor, para que el sector ande bien. Así que el INEA me parece que es un instituto modelo y realmente hablando de este problema que estamos abordando, si nosotros acá tenemos una experiencia exitosa con esto, se va a transformar en un referente regional, que es lo que a mí me gustaría. Acá el problema que tenemos son las fronteras terrestres, sobre todo, ya que me han dicho que la mosca no cruza el río Uruguay, por ejemplo, no llega a volar tanta distancia, pero bueno, habría que también hacer gestiones con nuestros vecinos para que se pongan las pilas igual que nosotros. Yo creo que sí, yo creo que el tema que usted menciona es muy real, porque finalmente las fronteras que existen, y son una realidad de la vida, marcan distancias y límites, pero las problemáticas productivas no obedecen. Acá hay un continuo de Río Grande do Sul, la República Oriental del Uruguay y la Pampa Húmeda de la República Argentina. Y a ninguno le va bien solo, y a ninguno le va mal solo. Nosotros somos, como lo hemos hecho en las negociaciones comerciales internacionales, que hemos hecho un bloque, porque sabíamos que teníamos que defender en los marcos de las negociaciones comerciales internacionales, un modelo productivo. Creo que en este sentido también la protección sanitaria, fitosanitaria, agropecuaria, en eso también tiene que haber una alianza y una coherencia muy, muy grande. Bien, seguramente los pasos que se den en el futuro van a necesitar también de la comunicación. Tengan en cuenta que tienen aquí en Charrúa TV un aliado para poder difundir todo lo que se vaya realizando hacia adelante. No, yo les agradezco la labor que hacen ustedes, porque creo que sin comunicación no hay acción, no hay acción política. Toda acción política en una democracia se basa en que la gente entienda, entienda qué es lo que se hace y por qué se hace. Así que la labor de ustedes es indispensable y yo confío en eso y en este medio, que es un medio para los productores, para que se entienda que tienen un aliado en el Organismo Internacional de Energía Atómica. Así que nos comprometamos a seguir este diálogo, esta conversación, en la medida que vayamos teniendo los logros necesarios en cada paso de este camino. Le agradezco mucho otra vez en nombre de todos la presencia y sobre todo la comprensión de un tema que nos es vital para el pequeño, mediano y gran productor del Uruguay. Un placer y seguimos.